Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver cómo hacer y qué es el Mixing Shard. Básicamente es una tabla de mezclas en la que podemos obtener muchísimos colores de una gama muy reducida o muy amplia. Normalmente creemos que necesitamos comprar millones y millones de colores, pero con tan poquitos podemos hacer muchísimas mezclas. Y esta tabla te ayuda a conocerlas. Por ejemplo, yo hice esta tabla de Mixing Shard con la Sakura Koi de 30 pastillas y en total salieron 900 colores. Pero para cuestiones del video, yo te voy a enseñar una más pequeña y muy básica. Como primer paso necesitamos un lápiz, una regla y papel para acuarela. Cabe mencionar que esta tabla de colores la puedes hacer para cualquier técnica. Acrílicos, pasteles, colores, lápices... Todo tipo de técnica yo la voy a hacer con las acuarelas. Y voy a utilizar 8 colores, por lo tanto voy a hacer una tabla de 9x9. Ya verás por qué se le aumenta una fila y columna de cada lado para que tengamos la muestra del color. Pero no te preocupes, solamente aumentale 1 a la suma de tus colores y vas a ver que al final te va a quedar un resultado muy padre. Yo la hice de 1cm x 1cm. Y pues es muy fácil, solamente tienes que hacer esta tablita uniendo los puntos de cada lado. Pero igual puedes hacerlo a mano alzada, no necesitas hacerlo con regla y con lápiz. Puedes hacerlo a ojo, pero igual depende de tu estilo o de lo que quieras lograr. Igual te menciono que existen miles de formas de cómo hacer tablas de mixing chart o tablas de mezcla. Si quieres saber más información sobre eso, déjamelo aquí abajito en los comentarios y podemos hablarlo en distintos videos. Esta tan solo es una de las formas de cómo hacerlo. Ya que tengas tu tabla lista, yo voy a utilizar 8 colores de la gama neón de Sakura Koi. Y como te mencioné, agregué una fila más y una columna más a mi tabla. Esto para poder tener las muestras y guiarme rápidamente. Si no, tú puedes colocar números o los nombres de los colores. Utilicé un pincel obviamente adecuado para la acuarela y dos vasitos de agua para limpiar y tomar agua limpia. Coloqué 7 muestras del primer color conforme vienen acomodados en mi paleta de color. Y tomé 7 porque obviamente ya estaba tomando 1, quedará el resultado de 8. El cuadrito lo dejé en blanco para simular que es la mezcla del agua o con lo que vamos a estar diluyendo nuestra técnica. Nuestra técnica. Pinté el segundo cuadrito de mi color y también el segundo hacia abajo del mismo color. Si los juntamos y el punto que une sería la mezcla de ese color. Entonces sería igualmente amarillo. Ahora a los 7 puntos que coloqué de ese mismo color, el amarillo, voy a estar agregando el siguiente color. En este caso el naranja. Que lo coloqué igualmente en el tercer lugar de la fila y el tercer lugar de la columna. Sé que suena complicado pero en el video se muestra mucho mejor. El cuadro que conecta del amarillo y el naranja coloque la mezcla de ese color y también de manera vertical y horizontal. ¡Gracias! Y ya está. ¡Gracias! Para mayor información los colores que van a estar en la diagonal Van a ser igual los que se repiten o los colores naturales Algunas personas llaman la fila número 1 como los colores base Y la primera columna como los colores de mezcla En fin, es todo un dilema Pero te dejo el video y puedes ir pausándolo para estar atento a cómo se hacen las mezclas Para continuar te recomiendo que limpies muy bien tu paleta Y generes de nuevo otros puntitos para tus mezclas Cada vez vas a ir restando un Y quizá el proceso sea tardado, pero la verdad es que es muy relajante La verdad es que para mí es muy satisfactorio ver este tipo de videos en el que hacen las mezclas Y en lo que te das cuenta la infinidad de colores que salen De colores que ni creías que podrías lograr O colores que mezclándolo jamás te imaginarías que saldría el color final La verdad es una manera muy experimental de conocer tu paleta de colores Y saber que no necesitas muchísimas opciones O derrochar tu dinero comprando colores que puedes generar Teniendo un mixing chart o una tabla de mezclas Previa ¡Gracias! 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 Ya que hayas terminado con tu tabla de colores Puedes borrar con goma las marcas de lápiz que hicimos a un principio O simplemente dejarlo así Pero ojo, te recomiendo que esté completamente seco Y así es como queda finalmente una tabla de 8x8 Que al final nos dieron 64 colores distintos Bueno, en realidad sería la mitad Pero puedes aumentar o disminuir uno de los colores Y así generar otros colores Podrías aumentar o disminuir los colores de mezcla o los colores de base Y así obtener distintos mixing chart Te recomiendo que para cada paleta o cada técnica Tecna su una Y así sepas hacer distintos colores con tan poquitos otros Por ejemplo, este es un mixing chart de las acuarelas de Van Gogh y Rembrandt Que dan un poquito colores opacos Esta es la de colores neones de Sakura Koi En fin, es increíble la infinidad de colores que puedes generar Y la verdad está increíble porque es un poco de acercamiento a la teoría del color Espero que el video de hoy te haya gustado muchísimo No olvides darle like, comentar aquí abajito que te pareció este tema tan interesante Y tan increíble de hacer y de generar La verdad estoy impresionada con la infinidad de colores que salen No olvides comentar, suscribirte, seguirme en todas mis redes sociales En todas me encuentras como ReBLG Y yo te veo hasta el próximo video Bye Bye